Música Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos la segunda parte del reto que hice con mi hermano en el que perdí mi voz loco en un partido de FIFA Como ya acordamos en la primera parte, si yo le gano a él, él me tiene que dar el voz loco Y si es al revés y él me vuelve a ganar a mí, le tendré que dar en efectivo lo que vale el voz loco en revinta Que son unos 600 euros más o menos, le voy a dar unos 700 Él lo ha aceptado, ha dicho que sí, que se le va a jugar a un partido el voz loco Aunque lo único que puede perder es un voz loco Si se da el caso en el que a él me gana a mí y le tengo que dar los 700 euros Pues él me comprará a mí una zapatilla o me comprará a mí una palenciaga, ¿no? por ejemplo Coño, pero que hace coña Si se da el caso en el que a él me gana a mí y yo le tengo que dar a él los 700 euros, pues probablemente me compre a él una palenciaga o... Sí, yo estoy flipado Dice que no, pero seguramente me comprará la palenciaga, que yo lo sé que me da para comprar ¿Vamos al lío o qué? Vamos Si te quieres trabajar ya sabes que estás a tiempo Sí Bueno, vamos a pillar equipo ¿Cuál te quieres coger? Me pillaré al PSG ¿El PSG? No sabes nada Venga, vamos Empezamos Mabila Mabila porque va a dar parte de uno No sabes ni cómo, pero lo va a perder a ti Me pillaré al PSG This ain't the end of me Vámonos, mira, mira de aquí, mira de aquí, mira de aquí, mira como se ve, has visto pero mira, tío que haces con esto, pero mira por qué, madre mía, qué lamentable, qué lamentable, qué lamentable. Música Tira esto, venga ya, tira esto, venga, tira esto, venga, no, 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 vamos acercarnos, acercamos un poquito, no, 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 no te lo acerques tanto, déjamelo avec no, 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 no. El segundo, el segundo, ahora sí que sí Bola remontada, ¿no? Contra dos Yo creo que la tienes complicadita Adentro ¡Hala, adentro! Golito El primero El primero Vaya golito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Bueno, que te quedan dos goles Y ahí falta marcado, todavía uno Estoy nervioso, eh Yo le daría ya por el perdido No digas eso Tío, venga ya Solo, solo, solo Mira, toma ¡Cuánta para dentro! ¡Qué empate! ¿Cuánta para allá? ¿Qué hace? ¡Qué carada! A los Sergio Ramos ¡Para dentro! ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué golpe! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golpe de 23! ¿Qué hace? ¡Qué golazo, coño! ¿Lo has visto que lo quitaba el balón? ¡Que le da 50.000 veces! No te rollevas Venga, a ver si... Si gana Ahora mismo damos empate Ahora mismo... Tenemos que hacer prórroga Al final, como hemos quedado en empate Lo que vamos a hacer es una especie de prórroga Porque una prórroga como tal No puedo hacer porque tengo la demo del FIFA Ya sabéis que todavía YouTube no me paga el par de Y no puedo comprarme el FIFA Y para el bol lobo si tienes, ¿no cabrón? ¡Hombre! ¡Cuál, el bol lobo! ¡Hombre! ¡Qué golazo, el bol lobo! ¡Sí! Bueno, que repetimos con los mismos equipos Y todo igual, ¿no? Exactamente igual Bueno, venga No hay nadie, tío, arriba Esto que es ¡Ojo! ¡Pégale! ¡Caa! ¡Qué matado! ¡Esa ira! ¡Esa ira! ¡Esa ira! ¡Esa ira! ¡Pégale! ¡Ojo! ¡Esa ira! ¡Esa ira! ¡Esa ira! ¡Eso ira! ¡Ah! ¡Has borrón! ¡Has borrón! ¡Sí, sí! ¡No mire más que ha borrón, tú tranquilo! ¡Se ha burba! No llores, no llores, no pasa nada. Mira, me quedo con el bot logo y mira. Hay revancha, ¿no? ¿Revancha de qué? ¿Qué quiere? Al final he conseguido mi bot logo, no ha sido muy difícil porque mi hermano es un poco malo y ya lo que tiene. Tiene lo joder, ¿eh? No lo he ganado en el primer partido porque quería darle un poco de ventaja y que se motivara un poco. Y bueno, ¿qué? ¿Ha disfrutado mucho del bot logo? Te lo has puesto mucho, salir a la calle con él y eso, ¿no? ¿Lo has disfrutado? ¿Y esto dos minutos? Bueno, ¿pa' dos minutos, no? ¿Te ha gustado hasta dos minutos? ¿Para no decir que has sido propietario del bot logo durante dos minutos? Esto es todo sobre este reto. Al final, después de dar tantas vueltas, el bot logo sigue siendo mío y el dinero también. Pero bueno, ya que tenemos los 700 euros aquí, decidme vosotros abajo en los comentarios qué reto queréis que haga con estos 700 euros. Si queréis que haga otro reto con mi hermano, con los youtubers que vosotros queráis, decídmelo aquí abajo en los comentarios y petadle a ese youtuber a muerte. Porque como contaste conmigo, tengo estos 700 euros para hacer un reto muy potente de ropa, obviamente, porque mi canal va de ropa. Obviamente es muy difícil porque mi canal es muy pequeño, lo creé hace un mes y tengo muy pocos vídeos subidos. Esto lo que significa es que tenéis que suscribiros ahora mismo, meteros en el canal y ver todos los vídeos que hay, porque seguramente si os gusta la ropa y este tipo de reto, el contenido va a gustar. Y bueno, termino aquí. Gracias por ver el vídeo, dale like y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!